Mentiras tuyas Por falta de valor Porque sabes que pierdes Si te miran mis ojos Pues tú sabes que ellos Tienen toda la razón Te martiriza El querer olvidarme Yo soy algo en tu vida Imposible de olvidar Tú me recuerdas Mucho, mucho En tus noches Confiesa que es así No trate de fingir No trate de fingir No trate de fingir No trate de fingir Te martiriza El querer olvidarme Yo soy algo en tu vida Imposible de olvidar Tú me recuerdas Mucho, mucho, mucho En tus noches Confiesa que es así No trate de fingir Tú me recuerdas Tú me recuerdas Mucho, mucho, mucho En tus noches Confiesa Confiesa que es así No trate de fingir 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 No trate de fingir